¿El barato es culpa? 5 pesos. La libra, la libra. La 2 y 9 le puedo matar a 4.50. Igual el calamar. Guau. Me acaba de matar a la lengua. Jajaja. Buarato de todo. Me gustan también. Ah, ¿cómo tiene deje? Este es a 9. Ya son 6 tomarones. A 9. Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Katy Batres. Y miren, este día nos venimos hasta el Puerto de la Libertad. A grabarles de toda la variedad de pescado, de camarón, de pulpo, de... No, de todo. De todo. Van a ver ahí. Ya les vamos a mostrar un poco de cómo está aquí en el malecón del Puerto de la Libertad. Así es que vámonos. Vaya, miren. Ahorita ya vamos a entrar a... A la entrada, miren. Principal. Ya vamos a ver qué podemos, miren. Ahí están haciendo lo que son las atarrayas. Vean. Qué chula esas atarrayas, miren. Tiene sembreros, miren. Tienen sembreros, miren. Tiene sembreros, miren. Gorras. Aquí tienen las anonas, miren. son dos monedas vamos a dar unas fichitas al señor miren ya le di ahí una monedita al señor vamos a grabarles aquí un poco yo creo que aquí es el área donde están los donde comen mira esas olas con pedazos de cerámica ya vamos a ver mira ahí dice plaza de marisco plaza de imalecón plaza gastronómica ahí es el área donde están todas las lanchas y ya vamos a ver que encontramos aquí vamos a ir por este lado primero vamos a mostrarles un poco de todo lo que se encuentra aquí vean y ya vamos a ir a ver miren ahorita vamos a entrar vámonos por aquí si crees ya le hemos ido vamos a entrar al área donde venden los mariscos mira que bonitas las conchitas aquí tienen camarones camarón, colitas mira 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 como tiene este camarón grande a 10 pesos papá 10 bueno bonito que chulo que chulo que chulo si ya vamos a pasar vamos a ir a grabar aquí miren nunca de esto tan un camarón así de chulo chulo culpo la libra la libra culpo las 2 de 9 le puedo matar a 4.50 igual el calamar wow para hacerlo a la ajilla, a la barbacoa, como lo quieras hacer se queda bueno de esta cola le tengo a 6, la libra es la para 5 y este es calamar y el calamar wow y las botas son así de pequeñas tienen solo así pero van a 3 de las grandes y esta cuánto vale la libra? esta vale 13 de la libra 13 y de las grandes? es lo mismo, 13 de la libra entre una obra me la van a traer vamos a ir a andar en grabando excelente ahí le vamos a dar a 4 dolares el pulpo va va y el calamar que rico bebé oye a 4 dolares pulpo y yo de verdad que lo probamos allá en ajá como se llama? y eso que es pulpo también si a 4 de la libra esta grande esta grande ahi son como 3 libras o mas? probalo por ahí como 3 y media como esta en grande si esta cholo y luego lo que lleva limpio ya no le va a quitar nada como el calamar el calamar tiene que limpiarlo tiene que limpiarlo quitarle la cinta si pelarlo mira los grandes pescados a 4 tenemos que llevar si vamos a llevar pero tenemos que conseguir algo como para no le podemos conseguir un cumbito allá venden aquí hay un cumbito con tapadera ajá tienen tapadera y si no pueden comprar una hielera de corcho de durapac tienen allá porque están con cumbos aquí por llevar le ponen hielo los pátanos le ponemos diario para que guantes le ponen colorado a 4 de la libra a 4 de la libra a 4 de la libra esto le puedo poner 3 libras y te llevan por 20 4 de la libra y 4 de la libra vale 7 vale como 6 de la libra más 6 de la libra a 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 6 de la libra y esta está a 4 la colita la colita a 5 de la libra y vienen pescadotes para tortas a como lo tienen a ese le vale 35 35 es para colorada y esta es churria si es una almeja almeja pero un par de la libra un par de la libra ya vamos a pasar vamos a ir a grabar aquí gracias hoy mira aquí tienen lonja de pescado pero yo sé que vas a llevar no yo voy a llevar yo voy a llevar yo voy a llevar camarones voy a llevar pulpo ajá si para la aguanta ya se 107 libras y que langostona para vos nunca había visto tan langostas a 10 que uno aquí yo por eso quería venir aquí miren ya 10 quería venir yo aquí porque no hombre a mí me encanta entonces vos es para disfrutar vos no para que disfruten los que te ven también para que vean y por si andan buscando está bueno fijate por si andan buscando pulpo o camarones grandes aquí en puerto de la libertad mira que bonito eso a como tienen estas? 5 ay cositas miren ve esas te quedan bonitas las de abajo para ponerlo es verdad o esas almeriaces a como dicen que tiene? a 5 esta bonito esta bonito esta bonito esta con el viento suena ajá si pero miren esta que tiene rosadito ya si le quieres poner ya le quieres poner tubo de de aluminio se lo puedes poner 2 y suena también la misma de la mujer si vieras como suena muchos de acá en diferentes tipos como estos como topan entre medio tubos cada tubito le ponen cada tubo para que todos se le guste y eso no tiene? ¿y de esos tubitos para ponerlo? no de esas no como es que vale un poquito mas o no hay que comprar por metro te venden esta para ponerlo en la rebri si esta en la rebri que bonito esta esta ¿Qué vamos a estar pasando? También Miren que bonito Eso quiero probar yo Eso Esto yo lo había visto Esto yo lo había visto en video Te voy a invitar para que veas que hay buena gente Que rico miren Yo solo los había visto en video Que aquí han venido a grabarme ¿Y cuál te gusta? Me gusta que yo quiero que lleve pulpo Y quiero que lleve calamar ¿Con pulpo y calamar? Este creo que es el mix De 5, de 7, de 10 De 5, de 7 Y de 10 ¿Quieres pulpo y calamar? ¿Y mixto le lleva calado, camarón, calamar? ¿Y si le gusta no concha? No, concha no Este es el que lleva mixto Pulpo, camarón ¿Este lleva calado, camarón? Después Este quiero ¿Y el tamaño de 5, cuál es? Sí, es grande Este es el que lleva Este es el que lleva ¿Cómo vas a hacer? No vale, por favor 5, de 5, de 5 5, de 5 Miren aquí tiene calamar Tiene pulpo Ahí hay del que más le guste va Sí Tiene variedad Este es mixto también Este es el mismo Este y el que también Sí Ah Mixto, el mismo Miren qué rico de ver Este es el mismo Miren qué rico de ver Me puede ser Todo va cogido con limón Este, pescado Y ahí lo demás para hervir Ah Sí Lo demás para cocido Al fuego Gracias Se lo preparo con pimienta Orégano Ajo molido No, no Un sordo con sal Y un sordo con ingreso chico Sí Sí, solamente así Qué rico Ceviches con calamar Con calamar Miren aquí Ella encuentra Creo que es la primera No, poquito Así Otro poquito más Así Vaya, miren Ya vamos ¿Te gusta el cilantro con acero? Solo cebolla Sin cilantro Me gusta el cilantro Rico Me está yendo a vuelo a buscar ¿Ese qué? Cebolla Ah, cebolla Sí Cilantro Vamos ¿Ya se lo voy a ir comiendo? Sí ¿Ese se lo mezclo de una vez? Sí, mezclo Ya me lo voy a comer ¿Este qué le echó? ¿Qué era? Este juguito del mismo ceviche Para que no le quede seco Ah ¿Ese que era limón? Sí, es limón Pero va con vinagre Con lo que se cruce Pecado Ah, bueno Ya vamos a probar nuestro ceviche mixto ¿Verdad con cada lado? Sí Ahí es que ya les vamos a enseñar Cuando ya nos dé Aquí tienen las conchas Miren ¿Verdad? Bueno, mira Ahorita vamos a probar ¿Cómo lo puedes decir? Cebiche mixto ¿Verdad? No sé si es cebiche mixto Cebiche mixto No, no te vas a matar la lengua Jajajaj Vamos a agarrar los de todo 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 Se quiere amasar Le pone Está bien Está bien También es agua la saliva Está bueno Necesita el caramal Bendito corazón Cebiche ¿De cuál es limón? ¿Mapal? No ¿Mapal? No, lleva mucho limón Aquí lleva el pescado Está bien Ah, bueno Así es que Otra opción también Gracias Gracias Bueno, gracias Otra opción Dicen de que Si ustedes no hayan recipientes Para llevar el pescado Verdad que también Ahí les pueden vender Recipientes Como para Llevar todo el pescado Camarón O lo que ustedes gusten Tienen también ¿Cómo tiene de ese? De ese es a 9 Te hacen 6 camarones A 9 A 9 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuántos van a dar los libros? Porque hacen unos 12 o 13 camarones 14 los libros Sí Por 2 libros Ah, pero llevas un carajo No sé Los vas a agarrar aquí ¿Tienen todos los libros? Sí Pero ¿Pero cómo para llevarlo? No No Tengo cojelito diario Vamos a comprar un recipiente Ahorita Es un recipiente de los carajeros Ajá No, es que queremos comprar otras cosas Calamar no tiene ¿Cómo no? ¿Y pulpo? No quieres llevar calamar ¿Pulpo? El pulpo tentáculo Ajá Ahí lo tienen en la parte Ahorita verá cómo tienen las libras ¿Es que queremos llevar eso? ¿Vamos a conseguirlo? ¿Cuántas? 4,4.50 ¿Cuántas? 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 Ya vamos a preguntar ¿A qué? ¿A cómo tiene el pulpo? 5,4.50 5,4.50 Bien franquita Y aquí le pueden montar hielo también ¿Puede querer? ¿Qué es lo que es? Este es un cacarito Este como el sabor como de alangoto Este vale 7 dólares de alivio De la voy a poner Le tengo camarón Le tengo jayita Le tengo colita Le tengo de este camarón Le tengo de eso Le tengo del mundo Esto está grande Y este rojo ¿Cómo tiene la libra? A 3 la libra A 3 Sí Está más barato ¿A este lado está más barato? ¿A este lado está más barato? ¿A este choro? Si pesa 10 libras 30 dólares Pero aquí le tengo más pequeño Este es como 12 dólares Le cuesta este ¿Este es más chiquito? No lo muevas mucho Te lo saco el nombre ¿Entonces? Aquí ya me voy a abrir Pero Sí Vamos a terminar de grabar Y luego vamos a venir Porque vamos a llevar también un recipiente ¿Y este cómo lo tiene usted? ¿A este 5 mil? La libra A 8.50 la libra Y le tengo de este más 1 gramo Le tengo de este Y de este 5 mil lo voy a poner a 6 dólares Esto le hacen de 11 camarones a 12 por la libra De 12 a 11 Ya vamos a regresar entonces Bueno, muchas gracias Ya vamos a pasar entonces Este ¿A dónde? Pero allá lo daban a 4 al otro lado El pulpo Está de seco Aquí tienen más Aquí tienen más pulpo Eh, pero esas dos partes que hemos visitado De los pulpos están bastante frescos Qué chuladas El pulpo que es más blanquito que yo no veo ¿El qué? El pulpo No sé, tal vez la zona donde lo agarro Oh, wow, dijo Así es que vas a ir vos con el Ay, ven en hieleritas, mira De coche Aquí me gusta porque hay variedad de mariscos Pero allá he visto el camarón más grande Ah, ¿cómo tiene el pulpo? A 5 Y camarón solo de ese así tiene No tiene más grande Vale, gracias Fíjate que yo no sé por qué no se estandarizan De un solo, en un solo precio Casi la mayoría Si te has fijado no los tienen bien caros No sé Ah, ese es de Paracolas, ajá ¿Y ese cómo se prepara? ¿En ceviche o cebiche? Ajá ¿Pero deje el no es el que probamos allá? ¿No es de un puntudo así, no? Sí ¿Este? ¿Caja de ese? No, es de otra Ah ¿Y este qué es? ¿Este va? ¿Este va? ¿Este va? ¿Este va atrás ahí, no? No, 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 ahí va No, gracias Yo pensé que era del otro Mira esa La cosa fresquita la tengo Venga, verla Amarón, mi amor Ah, ¿cómo la tiene esa? ¿Cómo la tiene? De esa a 14 A 13 se la puedo dejar A 15 me lo voy a dar Pero mire qué hermosa ¿Cuántas? 5 Para limpiar ¿Este va de camarón? ¿Este te la tengo 7? ¿Viste? 5 Les tengo 8 camarones por cima Es de grande Gracias Bueno ya preguntamos Fíjate que hay gente Que Bueno vamos a dar un Medio comentario aquí también Que a veces cuando andamos solo paseando Dice pregunten Pregunten para saber los precios Y a veces hay gente que cuando preguntamos Nos dice ustedes solo preguntando Andan y ni compran ¿Te has cierto que así nos dicen? Pero porque hay gente que dice Y solo andamos grabando Y no preguntamos, ustedes no preguntan Y uno a veces quiere saber los precios Y cuando andamos preguntando Ahí comentan también que solo preguntamos y no compramos Y ni compramos Entonces si nosotros preguntamos Es para que ellos se den cuenta De cómo están los mariscos aquí en El Salvador O cualquier cosa No es porque tal vez Por andar molestando a la gente Y no comprarle nada Y no que es para que ustedes sepan Cómo están los precios de los pescados De todo de El Salvador Así es que Aclarando Ese comentario Pues Nosotros Como les digo Este Preguntamos para que ustedes se den cuenta De los precios Que hay O que se manejan aquí En El Salvador Y a veces cuando nosotros solo caminamos Miren aquí hay esto Aquí hay esto Aquí hay esto Y nos preguntamos Dicen No hombre Estas solo caminando Andan y ni preguntan Dicen Así es que Por eso Por eso Este Nosotros Andamos preguntando los precios Para que ustedes más o menos Se dejen guiar Y no se vayan solo a la primera persona Que Que les dice tanto Porque ya vieron que Cómo se anda El camarón Y el pulpo Andan en diferentes precios Si Imagínate Uno los han dicho A 8 A 7 A 5 Y vamos a otro puesto Ya los ha pasado Eso Que los tienen A veces en un lugar Más caro Y en otro más barato Si Así es que Ya dos desengañamos nosotros Más o menos A cómo están los precios Ese es para carnada Aquí Para carnada Para ponerle la simbra Supuestamente Así es que Bueno yo no sé Cati Si que Que vas a grabar más O que vas a hacer más Porque Ya Ya demostramos ahí Y ahí nosotros Vamos a decidir A dónde vamos A dónde vamos a comprar Para que no tengamos crítica Ah Que ustedes le dijeron A aquel que iban a regresar Que ustedes le dijeron A aquel que iban a regresar No hay que ver Dónde está más barato Y frequita Imagínate Un dólar menos en el camarón Comprar dos libras Tres libras Son tres dólares menos Ya te gusta casi Para una libra De Del otro De pulpo Así es que Así somos los salvadoreños Y tal vez en otros países Se acostumbra A pagar solamente Lo que les dicen Aquí no Aquí tratamos de ahorrar Un poquito Porque cuesta ganar más El dinero Yo sé que cuesta En cualquier parte Pero a veces Se gana un poquito Más fácil Así es que Nosotros vamos hasta aquí Espero les haya gustado el video Y no se olviden Comentar Suscribirse Activar la campanita De las notificaciones Nos vemos Hasta la próxima Saludos Quiero que vean Este gran pescador Este es lo que acaban de sacar A 3.50 Y con simbra Lo sacan Que ya andan todavía Los anzuelos Tremendo pescado Está bien chulo Está bien chulo Está bien chulo Está grande Pero gracias por los mirados ¿Vamos? Claro Vamos a un móvil Pero quiero llevar A mi cartón Y que es un poco de verdad Y que es la noche Y no es un poquito Para nosotros Quiero llevar Quiero llevar Mi carne De balones Y no es un poco de balones Y no es un poco de balones Así No está grande Gracias güey Gracias Tremendo pescado A 3.50 La libra Está bien fresquecito Sí A 3.50